Oficializado el divorcio entre el Paris Saint-Germain y Lionel Messi, el club francés dio por terminada la relación laboral con el futbolista argentino tras el último partido de liga en el que cayó 3-2 ante el Clermont. La ruptura parecía inevitable ante la falta de resultados en la Liga de Campeones de Europa y un rendimiento menguante. Como en otras ocasiones, la afición del PSG pitó el sábado al campeón del mundo. Es muy decepcionante, para mí él no será un jugador memorable del Paris Saint-Germain. Prefiero recordar a Ray, Ronaldinho, Pauleta y después a Mbappé. Estoy contento de haber visto a Messi con la camiseta parisina, pero no será un jugador emblemático para mí. Messi, que a finales de junio cumplirá 36 años, llegó como un héroe a París en 2021 procedente del Barcelona. Disputó 75 partidos con el club francés, anotó 32 goles y realizó 35 asistencias. No le vamos a reprochar en términos de esfuerzo en la cancha, pero no es lo que necesitaba el PSG. Es verdad que vende camisetas, mira, una más, pero en el campo no es el perfil que necesitamos. El próximo paso en la carrera deportiva de Messi sigue siendo una incógnita. El entrenador del Barça, Xavi Hernández, reiteró el sábado que le gustaría ver el regreso del ídolo argentino al cuadro Blaugrana. No, estoy expectante, porque además he ido hablando con él, tengo muy buena relación y me gustaría. Me haría especial ilusión, no solo como entrenador, sino como culé. Allá donde ha ido Leo le han ido bien las cosas. Es un jugador espectacular, creo que nos puede ayudar en muchas cosas, muchas facetas y me haría ilusión que viniera, pero es una decisión más suya, más personal y entendería cualquier escenario. Sin embargo, Xavi no pudo precisar si el Barça, pendiente de que la Liga apruebe su plan de viabilidad, podrá presentar una oferta formal a Messi.